Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado, concedida. Muy bien. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente juntos en este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Mónica, bienvenida. Alegría, Padre Juan María, todo bien. Bueno, excelente, mejor así. Entonces hoy continuamos con la historia sagrada. La semana pasada recordábamos cómo el niño Dios se había perdido en el templo y cómo fue hallado y recuperado. Y también consideramos esos años de vida oculta, de Jesús trabajando con su papá, con San José, junto a su madre. Y hoy veremos cómo Jesús se prepara ya para la vida pública. Juan, el hijo de Isabel, tuvo por misión anunciar que el Mesías ya había llegado y por eso se lo conoce como el precursor o San Juan Bautista. Era un hombre tremendo, con una mirada de fuego y un bozarrón que hacía temblar las montañas. Desde joven vivió en el desierto comiendo sabandijas y miel de avispas. Se vestía con pieles de camellos o vadas y andaba descalzo. Mientras que Jesús permanecía aún en su casa de Nazaret, Juan empezó a reunir verdaderas multitudes a la orilla del río Jordán, gritándole a la gente que enderezara su conducta y que hiciera penitencia, pues el Salvador estaba entre ellos y bautizaba con agua del río a todos los que se arrimaban. Un día, dentro de la muchedumbre, se adelantó un hombre, circunspecto y buen mozo, pidiendo ser bautizado. Era Jesús. Juan tuvo una gran emoción, ya que reconoció en él al Redentor y temblándole el pulso lo bautizó. No bien lo hizo, se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy querido. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. En esa escena se hizo presente la Santísima Trinidad, el Padre que habló, el Hijo recién bautizado, y el Espíritu Santo que descendió sobre él aleteando. A fin de prepararse para su vida pública, Jesús se retiró al desierto y allí ayunó durante 40 días hablando con su Padre. Ya estaba por terminar su ayuno cuando se le presentó el diablo con intención de tentarlo. Primero le dijo, Si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. Pero Jesús, sin llevarle la punta, le contestó, No solo de pan vive el hombre. Después se lo llevó a la punta de un cerro altísimo y le mostró todos los reinos del mundo, ofreciéndole, Si me adoras, puesto de rodillas, te entregaré todos esos reinos. Jesús pacientemente retrucó, Solo a Dios se le ha de adorar. Finalmente lo transportó hasta la torre más elevada del templo de Jerusalén y le propuso, Tírate o tirate abajo, pues si sos el Hijo de Dios, los ángeles no dejarán que te estrelles contra el piso. Consideró Jesús que la insolencia del diablo había llegado al colmo y echándolo le recordó, No tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se mandó a mudar con el rabo entre las patas. Una tarde, a eso de las 4, estaba el bautista con dos conocidos suyos. Uno era su tocayo Juan, un muchachito muy joven, el otro se llamaba Andrés. A lo lejos vieron a Jesús que pasaba. Dijo el bautista. Ahí va el Cordero de Dios, que era un modo de decir, ahí va el Mesías. Juan, el tocayo y Andrés siguieron a Jesús quedándose con él todo el resto del día. Andrés encontró a su hermano Simón diciéndole, Hemos encontrado al Mesías, venía a conocerlo. Pedro. Y allá fueron los dos. Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo, vos sos Simón, pero desde hoy te llamarás Pedro. Pedro quiere decir piedra. Y al darle ese nombre, Jesús aludía a que San Pedro sería la roca firme sobre la cual habría de asentarse su iglesia, ya que se transformaría en el primer papa. Al día siguiente se agregó al grupo Felipe, un paisano de Andrés y Pedro. Y Felipe lo trajo a Natanael, un hombre importante, natural de Caná, que se llamaría Bartolomé. A ellos se irían sumando Santiago, Tomás, Mateo, otro Santiago, Simón, Judas Tadeo y Judas Iscariote, que sería el traidor. La mayoría eran pescadores de oficio, que ahora saldrían a pescar almas. Juan y Santiago eran primos de Jesús. Mateo trabajaba como recaudador de impuestos para los romanos, así que era rico. Y sus compatriotas lo miraban mal. Estaba sentado en su oficina cuando Jesús lo vio, invitándolo a seguirlo. Mateo cerró el boliche y se fue con Jesús. Estaban elegidos los doce apóstoles, el Estado Mayor de Cristo, dicho en términos militares. Un Estado Mayor compuesto por rudos pescadores, algún chacarero quizás, y un cobrador de impuestos, mal mirado por la gente. Y el objetivo de este encuentro, de esta lección, de esta historia sagrada, es el siguiente. Destacar que la Santísima Trinidad es un misterio que no podemos comprender, debiendo aceptarse de su existencia por ser verdad de fe y amando de todo corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respecto a las tentaciones, señalar que el diablo tentó a Jesús halagando sus sentidos, al ofrecerle pan cuando tenía hambre, apelando a la ambición de poder, al ofrecerle los reinos del mundo, y buscando apoyarse en el orgullo al intentar que se diera corte utilizando caprichosamente su poder divino. ¿Y qué otra consideración podemos hacer al respecto? Bueno, podemos hoy proponernos no dejar de, en nuestra oración, de dirigirnos a las tres divinas personas. No solo dirigirse a Jesús, dirigirnos también al Padre y dirigirnos también al Espíritu Santo, que no sea un desconocido para nosotros, sino que hablar con cada una de las tres divinas personas. Hablar con el Padre, hablar con el Hijo y hablar con el Espíritu Santo. Y hoy a la Santísima Trinidad también le podemos pedir que nos ayude a no caer en la tentación, como rezamos en el Padre nuestro. Y Dios, evidentemente, no quiere que caigamos en la tentación, y nos da siempre la gracia para poder superar la tentación. De nosotros depende. Así que acudamos a la Santísima Trinidad y acudamos también a la Santísima Virgen, que, como dice la oración de la Acordaos, jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado. Bueno, y pasamos a nuestras verdades del compendio. Primero veremos los números 105 a 107, que hacen referencia justamente al bautismo del Señor. Jesús recibe el bautismo de San Juan, ese bautismo que figura, prefigura el bautismo nuevo, de la nueva alianza, por eso Jesús se quiso bautizar. Ese bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia, una invitación justamente a preparar el corazón, porque llegaba el Mesías y había que prepararse de esta manera, pidiendo el perdón a Dios, abriendo el corazón y el alma para poder recibir sus enseñanzas. En aquel bautismo sucede esa parucía, se aparece el Padre con aquella voz, que dice, este es mi hijo muy amado, escuchadlo, se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. El bautismo de Jesús, repetimos, es la prefiguración de nuestro bautismo. ¿Y qué dice el compendio del Catecismo sobre las tentaciones? Por un lado dice que recapitulan, o sea, recuerdan las tentaciones de Adán en el paraíso y también las muchas tentaciones del pueblo de Israel en el desierto, con la diferencia que Jesús supo, como no hizo Adán, ni como hizo muchas veces el pueblo de Israel, supo rechazar esa tentación. Jesús rechazó y no se dejó tentar por el gran mentiroso, que no tiene empacho en citar la Biblia, citar la Sagrada Escritura para tentar. Y hoy el diablo sigue también teniendo ese tipo de estatagemas, capaz de citar algo de caridad incluso para a uno hacerlo tropezar y ofender a Dios. Muy bien, y nos dice el compendio que nosotros recordamos en la cuaresma, ese tiempo de preparación para la Semana Santa, para revivir la Semana de la Misericordia Divina, en la cuaresma recordamos especialmente esos 40 días de Jesús en el desierto, esos 40 días de Jesús en oración, esos 40 días de Jesús preparando su vida pública. Muy bien, ¿qué nos dice el compendio respecto del reino de Dios? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse. El reino pertenece ya aquí en la tierra a los humildes. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. Por eso nuestro apostolado de alguna manera es tratar de que el reino de Dios ya traerlo aquí a la tierra, porque cuando nosotros nos portamos bien, cuando somos buenos hijos de Dios, estamos consiguiendo que el reino de Dios esté aquí en la tierra. Estamos llamados a implantar el reino de Dios, a traer el reino de Dios viviendo como hijos de Dios y sobre todo para prepararnos para el reino de Dios definitivo, que es justamente nuestro destino eterno. Bueno, más verdades del compendio. Y seguimos entonces con la liturgia. Y ahora nos preguntamos, ¿quién celebra? ¿Quién celebra? Y el compendio nos explica y nos dice que el que celebra es el Cristo total, el Christos totus, porque celebra Cristo cabeza y celebra Cristo su cuerpo, que es la iglesia. O sea que el que celebra la liturgia es el cielo y la tierra. Y acá dice el compendio, ¿en el cielo, Mónica? Celebran la liturgia los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. ¿Y en la iglesia, en la tierra? Se celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia función en la unidad del Espíritu Santo. O sea que cuando participamos de la misa, tengamos presente que efectivamente también participa la iglesia del cielo. En la Santa Misa está especialísimamente presente la Santísima Virgen. También están las amas del purgatorio, por las que rezamos y ofrecemos sus defragios. Y podemos imaginarnos que hay tantos ángeles en el momento de la Santa Misa adorando y alabando a Dios. Nos enseña el compendio también, o nos recuerda el compendio, que la iglesia es un pueblo sacerdotal, porque todos los bautizados tienen ese sacerdocio, ese sacerdocio que no se identifica con Cristo de una determinada manera. Además de ese sacerdocio que tienen todos los bautizados, también en la iglesia existe un sacerdocio ministerial, o sea, unos ministros ordenados, unas personas que han recibido el sacramento del orden. Entonces, en la liturgia participan tanto los ministros ordenados con el sacramento como el pueblo, el pueblo que también tiene ese sacerdocio. ¿Y el catecismo cómo lo dice, Mónica? Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual. Los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. Muy bien. Y sigue el compendio explicándonos cómo celebrar. Estamos hablando que en la liturgia, digamos, es esa manera que tenemos los hombres de alabar y agradecer a Dios. También es el modo, el medio por el que Dios da habitualmente su gracia. A través de los sacramentos son esos canales por los que nos da la gracia. No son los únicos canales, pero especialísimamente Dios da su gracia a través de los sacramentos. Enseñó el catecismo que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificarlos. Estos signos tienen una materia y una forma. Las formas son las palabras, las palabras que acompañan a cada sacramento. Por ejemplo, en la confesión, yo te absolvo de tus pecados, el Padre dijo el Espíritu Santo. O las palabras de la confirmación, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y los signos, esa es la materia, esa es la forma, son las palabras, la fórmula. Y la materia es algo, como lo dice la palabra, algo sensible. ¿Qué dice entonces sobre los signos sacramentales? Algunos provienen del mundo creado, como la luz, el agua, el fuego, pan, vino, aceite. ¿Otros? Otros de la vida social, lavar, ungir, partir el pan. Otros de la historia de la salvación en la antigua alianza. Los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Algunos de estos signos son normativos e inmutables, asumidos por Cristo. Sí, porque es importante recalcarlo, porque algunos son normativos e inmutables. ¿En qué sentido? En que algunos sacramentos hay partes que se pueden cambiar. Por ejemplo, aquí en la Argentina, desde hace un tiempito, ya en la celebración de la misa, en vez de hablar de vosotros, hablamos de ustedes. Estas cosas en la liturgia, algunas pueden cambiar y cambian. Pero hay cosas que no pueden cambiar. Porque no puede cambiar, por ejemplo, o la fórmula de la consagración, o que el pan sea de trigo. Si no fuera de trigo, no sería válido. Que el vino fuera de vid, no puede ser de manzano, como la sidra. O sea, que hay, aquí leías vos recién, ¿no? Algunos de estos signos son normativos e inmutables. O sea, hay algunos signos que no se pueden cambiar y que si se cambian, digamos, deja de ser válido el sacramento. En cambio, otros sí pueden cambiar, ¿no? Perdón que te corté, Mónica. Entonces, ¿qué más dice? Asumidos por Cristo. Se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. Las acciones y las palabras en la celebración sacramental están estrechamente unidas. Exactamente, porque los sacramentos, digamos, significan aquello que dicen, ¿no? Dicen, las palabras y las acciones litúrgicas realizan lo que significan. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el bautismo, al echar agua estamos lavando. Bueno, eso se realiza realmente, porque hay un lavado, un lavado del pecado original, un lavado de todo pecado que pudiera haber en el que se bautiza. Bueno, ¿y qué nos dice sobre la música y el canto del compendio? La música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica. Deben respetar los siguientes criterios. La conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. Muy bien, ¿y qué más? La belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Muy importante, porque realmente cuando el canto, cuando la música acompaña y realmente es sagrada y es bella, ayuda muchísimo a rezar. El que canta reza dos veces y cuando la música efectivamente eleva el alma es una maravilla. También, hablando de la liturgia, el compendio nos habla de las imágenes sagradas. Las imágenes sagradas teniendo justamente la imagen de Cristo como el ícono litúrgico por excelencia. Y las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo que en ellos es glorificado. Estas imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra y ayuda a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Y es bueno ser muy devoto de las imágenes. Obviamente nosotros no adoramos a las imágenes, no adoramos ese pedazo de yeso o de madera o esa escultura. Nosotros adoramos a la persona que representa esa imagen. Es algo lógico. Como aquel novio que tiene una foto de su novia no está enamorado del papel, sino de la persona que justamente nos recuerda esa fotografía. Muy bien, Mónica. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos vas a contar hoy? En pocas palabras. Gracias, Padre Juan María. Tenía ganas de comentar algo. Es importantísimo que tratemos de hacernos el rato. En 40 minutos lo podemos hacer a diario. Rezar el rosario. Ahí vamos a reflexionar y sobre todo si reflexionamos y meditamos cada misterio del rosario con tranquilidad, haciéndolo con calma, en 40 minutos se reza. No es tanto y hace muy bien, te hace muy bien al alma, te hace muy bien para ser ese cristiano que seguramente vos y Dios quieren que seamos, queremos ser. Si pasamos a la otra imagen, vamos a leer juntos lo que nos dice este sacerdote franciscano del país vasco capuchino, el Padre Ignacio Larrañaga, que seguramente han escuchado hablar de él. Él nos dice que el rosario es muy importante y nos ayuda mucho a abandonarnos porque meditamos en cada misterio momentos importantes de la vida, tanto de Cristo como de María. ¿Y qué significa eso de abandonarse? A veces escuchamos que dicen, bueno, vos abandonate en los brazos de Jesús y de María y olvídate. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y nos dice el Padre Larrañaga, abandonarse a la voluntad del Padre no significa cruzarse de brazos y esperar, sino hacer de nuestra parte todo lo posible para solucionar las dificultades y necesidades. Y a la hora de los resultados, cualesquiera que sean, entregarse en las manos del Padre. Esto es lo que María Mamá del Cielo nos enseña. Y sobre todo agrego, a partir del rezo del rosario te va a ayudar muchísimo a aceptar la voluntad de Dios. Que es lo que veníamos hablando desde la semana pasada. Vamos a seguir con este tema. Muy bueno, muchas gracias. Y recomendarles también que traten de hacerlo en familia, como tantas veces recomendó el Papa Juan Pablo. Y recordando aquello, que la familia que resunida permanece unida. Muy bien. Y continuamos ya en los últimos momentos de la misa con esta instrucción general del misal romano, que yo les recomiendo que lean despacio. Lo pueden comprar en la librería católica, lo pueden bajar de internet, en la página de la Santa Sede, vatican.va, allí lo encontrarán. Es un documento precioso. Entonces estamos en el momento de la distribución de la comunión. Entonces decimos que, bueno, al sacerdote lo pueden ayudar otros ministros, si están presentes, otros sacerdotes pueden ayudarlo a distribuir la comunión. Pero si hay muchas personas que tienen que comulgar y no hay otros sacerdotes, podrán ayudarlos los llamados los ministros extraordinarios de la distribución de la Eucaristía. Estos ministros extraordinarios que tienen una habilitación particular por parte del obispo, se han preparado para ello. Por eso dice la instrucción, ese ministro extraordinario es acólito, debidamente instituido. O también dice otros fieles que hayan sido debidamente delegados para eso. Y en caso de necesidad, que por ejemplo no hubiera ministros extraordinarios nombrados, en caso de necesidad, el sacerdote puede, para ese caso concreto, pedirle a alguna persona que lo ayude a distribuir la comunión. Evidentemente se trata de un caso en el que haya muchísima gente y que se retrasaría muchísimo la celebración si el sacerdote distribuyera el sol de la Eucaristía. Estos ministros no se han de acercar al altar antes de que el sacerdote haya comulgado y siempre recibirán de la mano del sacerdote los vasos que contienen las especies eucarísticas que van a distribuir a los fieles. ¿Y qué más, Mónica? Terminada la distribución de la comunión, el sacerdote de inmediato consume íntegramente en el altar el vino consagrado que quizá hubiera quedado. Las hostias consagradas que sobraron o las consume en el altar o las lleva al lugar destinado para la reserva de la Eucaristía. Muy bien, y el renom seguido el sacerdote comienza a purificar, purificar los vasos sagrados, el copón, las bandejitas de comunión. Una vez purificados el monaguillo, el ayudante, las llevará a la credencia. También prevé la instrucción del misa romano que esta purificación puede llegar a hacerse después de la misa. Después de la misa se puede hacerse, se deja todo en la credencia y después se purifica. ¿Y qué más? A continuación el sacerdote puede regresar a la sede. Es muy conveniente, por ejemplo, que el sacerdote después de la purificación vaya a la sede, tome asiento y dé espacio para un momento de silencio sagrado, un momento de oración. Ya el sacerdote y todos los que han comuleado tienen al Señor en el corazón, quienes lo han recibido es una oportunidad para hacer una comunión eucarística y unirse a Jesús sacramentado, y estar allí, unos minutos en silencio, rezando. Al terminar este momento, que también puede ser en silencio o puede haber un canto, un canto que ayude a la oración, a la meditación, como hay tantos y tan lindos también. Y luego, Mónica. Luego de pie junto a la sede o ante el altar, el sacerdote, vuelto hacia el pueblo con las manos juntas, dice, oremos. Y con las manos extendidas recita la oración después de la comunión, a la que puede preceder un breve silencio, si no lo hubo inmediatamente después de la comunión. Al fin de la oración el pueblo responde, amén. Muy bien, excelente. Y aquí hemos terminado, no con la misa, porque faltan todavía los ritos finales. En la próxima lección veremos los ritos finales, la despedida, y ya con eso terminaríamos todo lo que hemos recorrido, la Santa Misa en esta instrucción general del Misal Romano, la misa celebrada sin el diácono. También hay unas pequeñas particularidades que no tienen mucha importancia si en la celebración acompaña un diácono. Bueno, aprovecho para agradecerles su compañía, contándoles, como dice esta placa, que en www.institutodeteología.org o www.oracionesydevociones.info podrán encontrar toda esta información de este curso. De este curso y otros 15 cursos más, porque desde estos sitios, también desde Encuentra.com, otro portal católico, se ofrecen estos cursos para realizarlos, que son gratuitos. Y Dios mediante el día de mañana también estos programas de televisión esperemos que puedan estar allí para que la gente las pueda bajar a su computadora. Es una manera justamente de llevar esta posibilidad a tanta gente, tanta gente que me escribe de los lugares más recónditos para agradecerme el poder contar con este material que les ha sido muy provechoso en lo personal, también para la catequesis. Así que bueno, aquí encuentren este material. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere, y me despido, enmiendo en la bendición. Que Dios los bendiga y los hagamos y santos. Amén. Muchas gracias. La Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.